Después de nueve días de navegar a la deriva en el mar de Tumaco, Nariño, a bordo de una embarcación artesanal, tres pescadores fueron rescatados con vida. Hoy se reencontraron con sus seres queridos. Visiblemente afectados por la permanencia bajo la inclemencia del tiempo, fueron rescatados tres pescadores que estaban desaparecidos desde el pasado 27 de diciembre. Aseguran que pese a perder el control de la embarcación y no poderse comunicar porque fueron víctimas de robos de sus instrumentos de navegación, nunca perdieron la esperanza de volver a casa. Pasamos una noche pesada, difícil, la mar muy dura. No es culpa del destino nadie, una decisión que toman los dueños de lo ajeno. Le agradezco a Dios, a mi familia que en ningún momento me dejó solo. Y a ustedes, la Armada Nacional de Colombia, que ha estado pendiente de los guardacostas, pendiente de todo. Gracias a Dios estoy feliz porque ellos están aquí conmigo, porque me pasé triste ya, yo quería pasar con ellos la vida. Gracias a la Armada Nacional, nosotros estamos con vida. Del llanto y la tristeza, familiares de Jaime Perea, Silvio Bonilla y Diego Angulo, pasaron a la felicidad por volver a ver a los tres pescadores sanos y salvos. No tengo de qué manera expresar lo contenta que estoy, aunque hubo momentos en que nunca fallecí, tenía fe viva de que mi hermano iba a regresar sano y salvo. La embarcación de nombre Luz de Esperanza, con Jaime Perea, Silvio Bonilla y Diego Angulo, fue localizada en el área general de la Bocana del río Naya, hasta donde llegaron las unidades de la Armada de Colombia para rescatarlos, brindarles los primeros auxilios y posteriormente trasladarlos hasta Tumaco. El rescate se dio gracias a los tripulantes de otra embarcación que ubicaron a los desaparecidos y dieron aviso a las autoridades.